¿Qué pasa si el presidente de Estados Unidos está más cerca de la justicia para evitar ir a la cárcel? ¿Qué pasa si el presidente de Estados Unidos está más cerca de la justicia para evitar ir a la cárcel? ¿Qué pasa si el presidente de Estados Unidos está más cerca de la justicia para evitar ir a la cárcel? ¿Qué pasa si el presidente de Estados Unidos está más cerca de la justicia para evitar ir a la cárcel? ¿Qué pasa si el presidente de Estados Unidos está más cerca de la justicia para evitar ir a la cárcel? ¿Qué pasa si el presidente de Estados Unidos está más cerca de la justicia para evitar ir a la cárcel? La divulgación de la grabación, que primero fue reportada por The New York Times la semana pasada, avivó las especulaciones sobre cuánto daño puede infligir con al presidente. Al difundirla, Juan tomó un riesgo muy inhabitual en un abogado, que además de atacar a un excliente estaría firmando su defunción profesional. A la mayoría de los abogados les choca que un colega puede hacer esto, dice Turley. Pero Michael Cohen no es un abogado común. Desde hace tiempo se lo considera como la vergüenza de la profesión. Michael Cohen emprendió una nueva dirección en su vida y está decidido a decir la verdad, declaró el miércoles Lanny Davis a la cadena ABC, tras denunciar una campaña de varios meses de Donald Trump para desacreditar a su defendido. Cohen aparece como alguien que busca más que nada protegerse, y eso es siempre un riesgo, estimó por su lado Julián Selyser, profesor en la Universidad de Princeton. La publicación de la grabación se inscribe tal vez en la estrategia de Cohen de buscar un acuerdo, con la justicia, y escapar a un proceso, explica Paul Beck, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Ohio State. Para Andrew Wright, docente de Derecho en la Sabana Law School de Georgia, el funcionamiento de la justicia estadounidense da libertad a los fiscales y a los investigadores para no acusar a una persona que acepte colaborar. Guión, ¿otras grabaciones? Lo más peligroso para Trump es que aparezcan otras grabaciones, consideró de todas maneras Paul Beck. Lanny Davis aseguró el miércoles que hay otras grabaciones, sin precisar más detalles. Actriz por Nostormy Daniels, afirma haber mantenido una relación sexual con Trump, a pesar de que no tiene pruebas de la existencia de otras bandas. Además, hombre de confianza de Trump durante toda la campaña electoral, Cohen ha sido a menudo presentado como alguien dispuesto a realizar todo tipo de transacciones en beneficio de su jefe. El abogado reconoció haber pagado 130.000 dólares a Stormy Daniels para comprar su silencio y podría manejar informaciones comprometedoras para el presidente. El Wall Street Journal reveló el miércoles que Michael Cohen había colaborado con David Peker en varias ocasiones para enterrar testimonios vinculados a Donald Trump y a personas de su entorno. Según el periódico, los investigadores interrogaron a la consejera de la Casa Blanca Omarosa Manigault sobre una operación de este tipo que le concernía. Más noticias en MSI en el caso de Stormy Daniels UBS, Donald Trump